Hola queridísimos amigos, el ser humano está diseñado para vivir en el campo, no en moles de hormigón como escribió Desmond Morris en el mono desnudo. Este libro se tradujo a 23 idiomas. Artículo de opinión. Síndrome de Heide. Déficit de naturaleza. Amor a la madre tierra. El águila está aterrizando. Vida del ser humano libre. Dosis mínima de naturaleza. Alejamiento del mundo natural. Comenzamos. Todas las civilizaciones galácticas avanzadas viven su desarrollo espiritual en comunión con la madre naturaleza. El futuro utópico de la humanidad será vivir en ecualdeas en armonía con la naturaleza y los animales. Y el futuro distópico sería vivir en grandes ciudades de pesadilla llenas de peligros y delincuentes, como las que hemos visto en las películas de ciencia ficción. Muchos anhelamos volver a la naturaleza del mar o la montaña con las comodidades modernas y convivir con personas afines, porque no se trata de regresar a la edad de piedra ni de convertirnos en trogloditas o cavernícolas como los picapiedra o flimstones con su troncomóvil. Yo fui un niño asmático en mi infancia, medicado constantemente y ningún médico era capaz de curar mi dolencia. Pero todos mis problemas desaparecían cada vez que me iba a vivir a un pueblo de montaña y no necesitaba tomar nada. Sufría el llamado síndrome de Heidi, porque enfermaba cada vez que me iba de la ciudad. El personaje Heidi es uno de los personajes infantiles de ficción más entrañables y recordados del planeta. En medio de un bucólico enclave de los Alpes suizos, la niña vivía con su abuelo rodeada de una naturaleza pura, con praderas, ríos de agua cristalina y montañas nevadas, prados verdes cubiertos de flores y ríos con agua fresca y clara. Me extraña mucho que un paraíso alpino tan bello como Suiza sea hogar de los oscuritos. Voltaire dijo que los suizos tenían una mentalidad tan estrecha como sus valles. Heidi tiene que marcharse a la ciudad con sus tíos a un entorno totalmente urbano desde el que ni siquiera se pueden ver las montañas, donde las calles están pavimentadas y pasa el tranvía. En ese momento, alejada de su entorno y obligada a vivir entre el ajetreo de la urbe, la niña se pone muy enferma. Heidi es un libro infantil de 1880 de la escritora suiza Johanna Spiri. Recibe el nombre del personaje protagonista de la historia Heidi, una pequeña niña que vive en los Alpes suizos cerca de la frontera con Austria, y ha dado fama internacional a Spiri, siendo uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo. Lleno de inocencia, resalta los valores humanos y el amor hacia la naturaleza. Heidi es cautivada por la vida en los Alpes, donde tiene un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, y que se convertirá en el mejor amigo y compañero de aventuras de la pequeña. Heidi pasa algunos años en las montañas viviendo felizmente, aunque alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla sin embargo una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro. Vida en el bosque. Este elogio de la naturaleza coincide con el libro Walden, la vida en el bosque, que es un ensayo publicado en 1854, cuyo autor es Henry David Thoreau, y constituye uno de los textos de no ficción más famosos. En él, el autor narra los dos años, dos meses y dos días, que vivió en una cabaña construida por él mismo, cercana al lago Walden. Con este proyecto de vida en solitario, al aire libre, cultivando sus alimentos y escribiendo sus vivencias, Thoreau pretendía varias cosas. Por un lado, demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del ser humano libre que ansía liberarse de la esclavitud de la sociedad industrial. Por otro lado, que la comprensión de los recursos de la naturaleza, sus reglas, sus recompensas, son un camino que no se debe olvidar. En su ascetismo, Thoreau ansiaba trascender su concepción del elogio de la pereza, alcanzando una elevación espiritual casi imposible, según sus escritos, de alcanzarse por otros medios. Trastorno. Existe el síndrome de Heidi y son muchos los que lo sufren en la actualidad, también conocido como trastorno por déficit de naturaleza, que define una serie de alteraciones que sufren los niños y adultos que se encuentran alejados del entorno natural. Lo que padecía la pequeña Heidi era trastorno por déficit de naturaleza. El escritor Richard Love acuñó el término en su libro Los últimos niños del bosque, escrito en 2005. Es una afección que no tiene diagnóstico médico y que él mismo define como el impacto que tiene en la salud física y mental en el alejamiento del mundo natural. Un impacto cada vez más importante si tenemos en cuenta que las predicciones señalan que en 2050 un 70% de la población mundial habitaría en ciudades si no cambia la cosa, que yo creo que sí cambiará. También llamado trastorno por déficit de naturaleza favorece la aparición de estados de ánimo negativos y la pérdida de concentración. El tener empatía con los animales hace que luego tengas empatía con otros seres vivos, incluidos los seres humanos. Provoca ansiedad y estrés y biofobia, un miedo o temor enfermizo hacia la convivencia con personas o animales. Aumento de la miopía entre los más pequeños y falta de vitamina D con las consecuencias que ello conlleva. Love creó el término trastorno por déficit de naturaleza para describir las posibles consecuencias negativas para la salud individual y el tejido social cuando los niños se mudan al interior y se alejan del contacto físico con el mundo natural. Love cita investigaciones que apuntan a trastornos de atención, obesidad, disminución de la creatividad y depresión como problemas asociados con una infancia deficiente en naturaleza. Recopiló información sobre el tema de profesionales de muchas disciplinas para presentar su caso y comúnmente se le atribuye haber ayudado a inspirar un movimiento internacional para volver a introducir a los niños en la naturaleza. Totalmente positivo. Estudios. Un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter descubrió que las personas que viven a menos de un kilómetro de la costa tienen menos probabilidad de experimentar problemas de salud mental como ansiedad y depresión en relación a los que viven a más de 50 kilómetros. En 2016, un trabajo elaborado por investigadores de las universidades de Canterbury, Reino Unido, Nueva Zelanda y Michigan, Estados Unidos, aseguraba que vivir viendo el azul del mar y pasear por la playa era beneficioso para la salud. El Instituto Nacional de Recursos de Finlandia fija la dosis mínima de naturaleza en cinco horas al mes. Parece muy poco. Geopolítica. Se está desplomando el sistema de la vieja guardia y ésta quiere recuperar el poder. Brian Moynihan, presidente de Bank of America, dijo a CNN, entre comillas, tenemos que estar preparados para un incumplimiento de pago de la deuda soberana. Los libaneses atacan sus bancos para obtener su dinero bloqueado. La libra libanesa ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar y los arrodores no tienen acceso a su dinero bloqueado en los bancos que han restringido las retiradas de efectivo y las transferencias. La cumbre del gobierno mundial en Dubái sugiere que los eventos de crisis son un cambio útil hacia el mundialismo. El libro de Matthias Desmet, Psicología del totalitarismo, examina la psicosis de formación de masas, entre comillas. Cuatro cosas deben estar en su lugar si se desea que surja un fenómeno masivo a gran escala. Lo primero es que tiene que haber mucha gente socialmente aislada, gente que experimenta la falta de vínculos sociales. Lo segundo es que debe haber muchas personas que experimenten una falta de sentido en la vida y las condiciones tercera y cuarta son que tiene que haber mucha ansiedad y mucho descontento psicológico flotante. Europa. Polonia sigue comprando petróleo ruso. La Unión Europea congela 21.500 millones de euros en activos de Rusia. Se desploman las reservas de gas en la Unión Europea. Las quiebras empresariales en la UE subieron al máximo de siete años. Las fuerzas armadas de Ucrania emplean una munición con una sustancia venenosa en Donbass. Petición alemana para poner fin a la ayuda militar a Kiev. Más de 520.000 personas han firmado una petición en la que se le pide al canciller alemán Olaf Scholz que detenga el suministro de armas a Kiev e inicie conversaciones de paz en Ucrania. La ministra de Derechos Sociales de España pide al gobierno que reconsidere su postura bélica en torno al conflicto en Ucrania y que por el contrario ayude a buscar una solución para lograr la paz. Ione Belarra denuncia que las hostilidades se han convertido en la gallina de los huevos de oro del lobby armamentista entre comillas. Disasters. Incendio masivo en una planta de energía renovable en Florida. Derrame de ácido nítrico en Arizona causado por un vuelco mortal conduce a un cierre generalizado de la autopista. Biden rechaza la ayuda federal por desastre para la ciudad de Ohio afectada por el descarrilamiento de un tren tóxico. BlackRock es propietaria de las tres empresas cuyos trenes descarrilaron. Se harán públicos los documentos Jeffrey Epstein con el nombre de sus socios. China. China y Alemania se unen a Rusia y exigen una investigación sobre las conexiones de Biden con el sabotaje al oleoducto Nord Stream 2. China no planea financiar Estados Unidos. Su gobierno acaba de publicar una lista de 20 países que ha invadido Estados Unidos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. China sanciona a empresas estadounidenses Lockheed Martin y Raytheon Technologies. Los chinos han rechazado las visitas de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y del secretario de Estado Anthony Blinken. Tampoco están recibiendo llamadas telefónicas del secretario de Defensa Lloyd Austin. Comité de la ONU interroga a China sobre presuntos abusos de derechos humanos contra uigures y tibetanos. Américas. El jolgorio del carnaval vuelve con fuerza a las calles de Brasil. Canastas básicas de Argentina aumentaron en enero por encima de la inflación. La disputa por el territorio recrudece el conflicto mapuche en Argentina. Hallan en Chile una sorprendente túnica de la época del Imperio Inca. El volcán ecuatoriano Cotopaxi emite una nube de gases y ceniza a mil metros del cráter. Curioso. Detectada una nueva erupción solar fuerte de clase X, la radiación ionizó la parte superior de la atmósfera de la Tierra provocando un apagón de radio en onda corta. La NASA revela imágenes de un asteroide alargado. Pasó cerca de la Tierra y su superficie es negra como el carbón. Descubren en Irak un legendario templo sumerio de 4.500 años de antigüedad. La verdadera razón por la que mataron a Saddam Hussein fue porque decidió vender petróleo ir aquí utilizando el euro en lugar del petrodólar. Un profesor de la Universidad de Yale pide a Japón el suicidio obligatorio a cargo del estado para la población anciana. Puro nazismo. El satanismo es muy real y también lo son los demonios que adoran según David Icke. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.